Pero bueno, ya se trata de contornar la situación Se viene a la cancha el número 15 por parte de Jaguárez, César de la Peña Y si se va el número 17 Uy, ya se le bajó la batería al carrito de las desgracias, señor Vir Se le acabó la gasolina Chicos, ahí van, miren, cuatro del Querétaro empujando Nada más falta el Cadi corriendo con la bolsa de bastones de atrás Y no está de bajadita porque eso está más complicado Lo que sí es que Yacer Corona está mamey, ¿eh? Porque solito terminó sacando el carro Oye, pero que lo pongan neutral el carro se dejando Ahora sí se lucieron aquí en Chiapas Primero la red, ahora el carrito